Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esto es ElectroGene y hoy vamos a ver el pulsador. Bueno, acá tenemos un pulsador color rojo, eso no tiene nada que ver con el accionamiento. Este es normal cerrado y se usa para interrumpir un contactor o un relé, que es lo que se usa en automatización industrial, ¿no? Bueno, acá tenemos un pulsador verde, que en este caso es normal abierto. Siempre, generalmente, se usa el verde normal abierto y el rojo normal cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ahora en un ratito les voy a dejar un video explicando mejor esa parte. Este es un pulsador doble, digamos, es un pulsador, son dos pulsadores en un módulo, digamos, ¿no? Ven ahí abajo, yo aprieto el rojo, ¿ves? Es el normal cerrado y el verde es el normal abierto. También podemos ver que tenía 6A de intensidad máxima por la que puede circular en los bornes. Bueno, este es un pulsador también de muy bajo emperaje, que ¿para qué se usa ahí? Para los pasillos, para un temporizador de pasillo, ¿no? También es normal abierto. Ahí vemos esos 4 agujeritos, en realidad son solamente 2 conexiones. 4 agujeritos como para entrar y puentear tipo guirnalda, que en realidad no se debe hacer. También tenemos con el mismo principio, es decir, los mismos contactos, son desarmables. Ustedes ven, como ven esta foto, y después les voy a dejar un video, ¿cómo se desarman los pulsadores? Son todos ensamblados, ¿no? Entonces yo puedo poner un selector con el cual es rotativo, o sea, giro y tiene 3 posiciones. 1, 0 y 2. En el 0 no hay nada. Y en el 2 y 3 con muto. Después tenemos también luces, o sea, pulsadores que vienen ya con una luz interna. Y bastantes variantes que podemos observar, ya que son desarmables, ¿no? Bueno, acá tenemos este tipo selector de 3 posiciones, donde, como ven, está preparado para ponerle también 3 contactos. Acá estamos usando 2. Uno normal cerrado, que sería el rojo, ahí se ve. Cuando giramos, ahí está en punto 0. Y ahora lo pongo en el verde, ¿ven? Que sería el normal abierto. Entonces, en un momento, activamos un contacto del pulsador, y en otro momento, otro, con esta llave de 3 posiciones. Acá vemos otra llave, que en este caso, acciona 2 contactos a la vez. Gira para el otro lado, tenemos la opción de que accione el del medio. Entonces, hay que ver las variantes que hay. Y acá estamos viendo un pulsador de emergencia, en este caso, en un tablero para paneles solares. Que es rotativo, o sea, cuando uno acciona, queda enclavado. Y cuando lo rota, se desenclava, digamos, ¿no? Y por último, les comento que tenemos luces, que pueden ser de 220, de 24 volt. Pueden ser también en continua, generalmente vienen en alterna, ¿no? Pero, esto es todo para poner en el frente de los tableros, o en las puertas, ¿no? Entonces, pensamos que tiene una rosca, ahí se ve una parte que gira, que es lo que va a quedar en la puerta. Entonces, hay que hacerle un orificio a la chapa, o al plástico de ese tablero, para que entre el pulsador, también todos los testigos luminosos. Y estos son los dispositivos que quedan a la vista. Luego, adentro del tablero va a haber contactores, relé, etcétera, etcétera, borneras. Si querés entender bien los pulsadores, contactores y demás, bueno, acá te dejo arriba a la derecha un video. También podés ver en la lista de reproducción que tengo, que se llama electricidad industrial, muchos videos más explicando mejor toda la automatización. Acá tenemos el ejemplo de un tablero de una calecita de un parque de diversiones, donde, obviamente, tiene que tener dos o más motores que hacen los distintos movimientos, ¿no? Ahí vemos también unos temporizadores y demás. Así que, bueno, muchas gracias, espero que te haya gustado. Compartí, comenta, dale me gusta y nos vemos en un próximo video.